Muy buenas camaradas, bienvenidos al canal. Hoy estamos en un nuevo capítulo, bueno capítulo no, un nuevo vídeo de Borderlands 2, en el que vamos a seguir mirando, bueno, observando cosas curiosas de este juego, como, bueno, espero que sepáis que esto es Sanctuary, estamos en nuestra base, por decirlo de alguna manera, y bueno, os presento un poco, este es Roland, y esta de aquí es Lirit. Y la curiosidad de hoy es esto, a ver si podemos subirnos aquí, y fijaros en eso de ahí, a ver si se pone de pie, sí, perfecto, parece ser que es una especie de Facebook, donde Roland, que es este, pone que bueno, está, tiene una relación con Lirit, que es esta de aquí, y fijaros aquí como le escribe, te quiero, llámame, no sé qué, y bueno, aquí sale ya también el Facebook de Mordecai, y Brick creo que se pone, que son los otros personajes de Borderlands 2, eh, también está en esta pantalla, ¿veis? Y aquí hay una gorda, mmm, interesante. Esto pues son cámaras de aquí, bueno, esto era la, el pequeño, el, bueno, la pequeña curiosidad de hoy. Eh, deciros que este es un juego muy currado, básicamente por estos detalles de aquí, tiene muchos detalles así, eh, y lo hacen un gran juego por esto. Y nada chicos, espero que os haya gustado la curiosidad de esta de hoy, y nada, si os ha gustado le podéis dar a like y favoritos, suscribiros para más vídeos, un saludo, y hasta la próxima.